Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o Josep Pokémon y el día de hoy les traigo un nuevo video de Pokémon En esta ocasión estamos en una serie la cual no traía hace tanto pero tanto tiempo Y es nada más y nada menos que teorías de Pokémon En esta ocasión traemos una teoría bastante importante que antes que nada quiero comentar Que no se me ocurrió a mí, no es mía en lo más mínimo porque no me quiero explicar nada que no sea absolutamente mío Así que la teoría me la pasó un suscriptor que está al parecer bastante de momento sonada En lo que sería este 4chan Así que créanme que es una teoría a la cual no les sé decir si es completamente cierta o no Pero créanme que tiene un montón de cosas tan pero tan ciertas Que hasta cierto punto es en pensar bastante que la teoría puede ser completamente cierta Pero bueno, vamos a verla, esto solamente es un video para entretener Quiero mencionar que no es absolutamente nada en plan serio, no estoy diciendo que sea completamente así Pero igualmente saquen sus conclusiones, vean que ciertas cosas de las que voy a comentar en este momento Son cosas bastante ciertas para que las puedan checar Pero bueno, vamos a comenzar en este momento a ver rápidamente unas cositas las cuales nos pueden de cierta forma decir Que el nuevo juego de Pokémon, Pokémon Luna y Pokémon Sol podrían estar inspirados en Hawái Así suena bastante raro, lo sé ¿Por qué Hawái? ¿Qué tiene que ver con Hawái? Pues bueno, vamos a ver rápidamente algunos pequeños guiños por así decirlo Unos pequeños easter eggs que están por ahí escondidos que pueden ser realmente muy, pero muy interesantes Bien, para comenzar nada más y nada menos en el primer punto veremos los logos del juego Que vendrían siendo el logo de Pokémon Sol, obviamente amarillo Y el logo de Pokémon Luna que vendría siendo un tanto azul Obviamente tiene cierto sentido porque pues el Sol se ve para nosotros amarillo Y la luna se ve un poquito más pálida, un poquito más azulada O bueno, no se ve azul obviamente, pero es el tono que le queremos dar o el tono en el que pensamos Cuando nos hablan acerca de la luna, posiblemente Pero bueno, para los que no sepan aquí quiero llegar con todo esto, es bastante simple Pueden ver aquí una foto de Biblion Este Biblion es un Biblion bastante especial Ya que pueden ver que tiene justamente los colores Que tiene Pokémon Sol y Pokémon Luna Y se preguntarán de dónde es este Biblion Porque saben que un Biblion es diferente y cambia el color Dependiendo del lugar donde sea Así que este Pokémon para los que no sepan así es El Pokémon es de Hawái Este Biblion es un Biblion en el cual se reparte en Hawái Y pueden ver que son exactamente los mismos colores de Pokémon Luna y Pokémon Sol Así que puede que solamente sea un pequeño guiño Puede que no tenga absolutamente nada que ver Pero de momento esto es bastante curioso para comenzar Pero bueno, vamos rápidamente a lo siguiente Porque obviamente no es lo único, ni mucho menos Ya que en el siguiente punto podremos ver algo Lo cual sí me sorprendió bastante Y es que aquí tenemos nada más y nada menos que lo que sería Pueden ver, no sé si recuerdan que en algún punto del tráiler que nos mostraron Había unas camionetas donde había Pokémon y había camiones Al parecer de bomberos que no exactamente bien como eran Pero bueno, aquí están viendo la imagen de los camiones de bomberos También, digo bomberos porque obviamente hay un Blastoise Así que uno piensa que el Pokémon va a apagar el fuego, obviamente Y también está la camioneta que es una camioneta medio verde Aunque uno nunca sabe cuál termina siendo Pero bueno, aquí lo interesante con la camioneta Para comenzar es que pueden ver la pequeña placa que se alcanza A ver, aquí haremos un pequeño acercamiento Obviamente es una placa la cual al parecer hay un arco iris ¿Alguien sabe cómo es la placa real que está en Hawái? Si no lo saben aquí les estaré mostrando una imagen Así es, efectivamente La placa de Hawái tiene un arco iris ¿Coincidencia? Puede perfectamente que sí Pero bueno, vamos en este momento a ver ahora Vamos a enfocarnos en este momento En lo que sería el camión de bomberos Por donde está Blastoise ¿Alguien me puede poner aquí por favor lo que sería un camión de bomberos De los que son en Hawái? Exacto, es que pueden ver que es básicamente el mismo Curioso, interesante Un tanto raro ya en este punto, no lo voy a negar Pero créanme que tiene un montón de cosas bastante Vaya, bastante, pero bastante interesantes ¿Eh, papús? Bien, vamos a continuar Porque al parecer solamente estos no son los únicos Por así decirlo Por así decirlo, guiños que hay en el juego Sino que también vamos ahora a transportarnos a este juego de Pokémon Si no me equivoco, este objeto se podía conseguir en Kalos o algo No estoy muy seguro, pero bueno Vamos a ver ahora una imagen de un objeto El cual es una estatuilla rara Y se preguntarán ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué pasa con eso? Bueno, les voy a leer la descripción de esta estatuilla rara Que dice nada más y nada menos Ornamento que representa a un Pokémon venerado Como protector de cierta región lejos de Kalos Cierta región lejos de Kalos ¿Alguien ve esto de alguna forma en especial? Para los que no sepan Aquí les pondré una imagen De ciertos objetos que hay bastante venados Y bastante abundantes en lo que sea la zona de Hawái Que se vendrían llamando Tikis Es que es exactamente lo mismo Es que la imagen que nos aparece aquí Que está de hecho en Pokémon X e Y Es una imagen la cual se puede conseguir Por cierto, para los que no sepan En Pueblo Chroment En Ciudad de Relieve En Ciudad Témpera En el Pueblo Petrogrifo En el Pueblo Banitas En el Pueblo Mosaico Y también que hay unos lugares de Kalos La cual te la puede dar un mochilero Porque hay una diferente Así que en cualquier momento te puede tocar esta Y la cosa aquí es bastante interesante Porque pueden ver Que es exactamente igual a un Tikis Que son los Tikis Cosas bastante representativas Entre otros lugares Así es, de Hawái Ok, puede que igualmente Obviamente desde antes de sacar un juego Desde antes de sacar dos juegos Por así decirlo Están pensando en Nintendo En Game Free Cuál va a ser el siguiente juego Así que ¿Por qué no dejar ciertos pequeños guiños? Yo lo veo bastante viable Reitero Solamente es un video de entretenimiento Pero bueno Ahí también lo dejo Pero no es lo único Sino que también Podemos ver en la imagen Que nos mostraron De la gran mansión Que pueden ver Que era gigantesca Que en cierta parte Exactamente en la parte izquierda Había palmeras En donde hay palmeras Y hay más de una palmera Así que lo más seguro Es que este lugar Al parecer esté repleto de palmeras Y en donde salen las palmeras Normalmente en lugares Donde hay playa Obviamente en lugares Un poquito más cálidos Pero como todo lo que hemos viendo Nos lleva a cierto lugar Obviamente diremos Que en este momento Hawái Bien Todo sigue bien hasta el momento Pero saben que No es lo más importante de todo Ya que aún quedan bastantes Bueno una cosa más por ver Que sinceramente Lo creo la cosa más Importante por así mencionarlo bien En este momento Estamos viendo Lo que sería El primer Pokémon De séptima generación El cual nos mostraron Que fue este pequeño Pajarito Obviamente no es ningún Pokémon Conocido Es un Pokémon Completamente diferente Igualmente pueden ver Que aquí hay un pequeño Boceto El cual hizo alguien Que fue bastante acertado Y bastante parecido Al que ya tenían ahí Así que podemos ver De cierta forma Que posiblemente Así será este nuevo Pokémon El cual es bastante Parecido a un pájaro carpintero O también podría ser Muy pero muy parecido A lo que sería Una Cardenilla Crestada Que es un animal O bueno también se le suele conocer Como cardenal común En Argentina Cardenal copete rojo En Uruguay O simplemente cardenal Es una especie de ave La cual es Endémica De Argentina De Perú De Bolivia Del sur de Brasil De Paraguay Y de Uruguay Pero aquí lo importante Es que esta ave Igualmente fue introducida En Hawái Y Puerto Rico Así que es una ave La cual en este mismo instante Es Habita Suele habitar también En Hawái Así que ya son Demasiadas Pero demasiadas Coincidencias Reitero Puede perfectamente Que esto solo Y únicamente sea Un montón de coincidencias Pero son bastantes Aquí también les recuerdo Que esto es un video Completamente de entretenimiento No quiere decir Que esto sea Si no tengo ninguna Información privilegiada Obviamente papus Solamente les quiero Poner esto Para que vean Se hagan una opinión Obviamente completamente Personal ustedes Pero les quiero Poner esto en la mesa Para que vean Que hay un montón de Cositas medio raras Las cuales Pueden Mostrar perfectamente Que el juego Puede estar inspirado En Hawái Ahí lo dejo No es que sea Absolutamente nada más Espero que les haya gustado Un montón este video Igualmente reitero Que este video No es información mía Obviamente las imágenes Y toda la información Un poquito más Detaila la busqué yo Pero toda la información De momento fue sacada De 4chan Así que espero Que les haya gustado Un montón Que lo puedan apoyar a muerte Gracias por toda la Poison más que increíbles Igualmente sea que Cualquier teoría Que vaya saliendo Cualquier cosilla Importante del juego Obviamente la traeré Porque tengo un hype Que no me la creo Ni yo Ni absolutamente nadie Lo que tengo Gracias por toda la Poison más que increíbles Hasta la próxima Y adiós papus